Amigos, buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué caro. Bienvenidos, bienvenidos sean. Y ahí está la viejita yo. Nene. Rato. Nene. Mira, nene. Hombre, ¿cómo está? Fíjense que todo está muy bonito. No, son los zancudos. Si no, le ponemos un clavito. Ahí hay un clavito, mire, ahí está. Ahí ve. Cierra la puerta, así vamos a... Fíjense que mi mamá va a tener visita en estos días. Ahora. Ahora. Sí. ¿Por su hermana? No, la prima va a venir. Yo estoy arreglando este pavión porque... Pero hay algo que no está bien. Sí, ahí está bien, sí. Déjaselo pereine. Ah, sí. Pereine de una vez para que... Pero los tíos sí está allá de huevo. Sí. Fíjense que hay un pequeñito problema. No sé qué estará pasando. Pero resulta que... Este, en la noche de ayer... Dice mi mamá que como que anduvo gente detrás de la casa. Lamentablemente detrás de esta casa ya no es de nosotros. Entonces, pasa gente. Ahorita lo van a poner muy lejos, re. ¿Qué, ahí sabe? Muy lejos. Muy lejos. Va, pero igual no te va a dar. Mira. Así, así, sí. Mira. Aquí, ve. Ah, sí, no. Sí, muy lejos. Sí, le voy a pedir. Eso. Vamos a ver. Vamos a componer esto primero. Ahí. Sí. Esto es porque viene una... Una invitada especial para mi mamá. Allá se está bañando. Y quiere, y quiere que la acompañe aquí. Pero... Que lo le pongo para mí. Sí, pues, porque es que aquí hay mucho zanguto. Bueno, ahorita aquí. No lo jalen mucho. ¿Verdad? Anda allá. Aquí anda colocado. Aquí viene re. Aquí, ¿viste? Ajá. ¿Sabe qué le queda a usted, mamá? Cuando oiga bulla. Por eso le dije. Deje su luz encendida. Deje su luz encendida. Porque si no... ¡Apa! Deje su luz encendida. Porque la gente a veces no está conforme con eso de que uno se la pase tranquila. Ahí se zafa. ¿Se zafa? Sí. Y los demás clavitos pues me los llevé. Vamos a poner clavitos. ¿No se zafa? No. Pues sí. ¿Seguro? No me enfocaré. Ay, tío. Pues sí, mamá. Lo que le conviene a usted es que si oye algún tipo de bulla, usted deje su luz prendida. Eso va a ser. Porque uno nunca sabe que lo que en realidad la gente planea es que mucho chucho late. ¿Cómo latía mi chuchucho? Ay, Dios mío. Pero el Carlos lo apagó, ¿qué? Lo apagó y lo devolvieron también. Yo por eso le dije que ya por tarde mejor cierre sus ventanas. Es mejor que esté usted aquí solita, tranquilita, a que la gente venga y quiera hacer algo pues, no se sabe. Bien. Ah, sí, espérame. Otra poquito más. Por eso le dije que aquí hay que amarrarme. El problema. No, no se no está bien. ¿Por qué? No, muy abierto. Quiere que ve. Aquí se ve. Ahí ve. Será, mamá. No, muy abierto. No, no hay. No, no hay. Está muy pachilo aquí. Pues sí. Pues sí. El detalle de todo esto es que aquí no va a entrar nadie realmente, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Porque debajo está bien mal. Pero vos sabes que cuando uno trae intenciones malas, ay, Dios. A las que venga. Miren su cama y su pavión de mi mamá aquí. Está bien puesto, ve. Ahí. Ahí me voy a quedar yo. Aquí se va a quedar frío. Ya se está bañando como. Siente mucho calor. Ahí te va de concurso y su pavión. Sí, pues. Miren, pues. Por ahora va a tener compañía. Lo bueno que nosotros ponerte el suerte es mucho frío. Oso. Lo bueno que como no estamos muy lejos de aquí, allá a la casa. Usted puede cualquier cosa. Se oye. Se oye. O me oye. Escúchame, escucha. Escúchame, escucha. Escúchame, güey. Miren. Se oye. Se oye. Porque yo cuando me echo a dormir, dijo, me acuesto. Ya no haces. Ya no. Ya no. Espías. ¿Vos se sentiste ahí? Ya sé. Ya sé. Si uno oye. ¿Qué hace? Que no va. A ver, se grita la llorona. Ay, Dios. ¿No ha oído nada de eso? No, yo no. Eso sí no. 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 Eso sí no sé. Eso mentira. Porque mi mamá quiere esta pared. Para allá ya es puro potreo. Las vacas están ahí. Hay vacas. Hay vacas. Pero yo digo que, miren, hay veces la gente anda viendo a veces que acapara de noche. Es decir, a veces se ponen con el plan de ir a robar ganados. No sé. No, la verdad. Yo le digo, aquí se va a caer, ya ves. Yo le digo porque una vez fuimos a encontrar un gran bulto de pellejo allá atrás. Yo digo que alguien hasta hace una vaca y se la llevó. Córtelo. No tiene machete o cuchillo. No. Lo voy a cortar. Pártelo. Que la red se lo ha puesto, lo dejó. Sí, ya se lo dejé de jalar. No voy a cortar yo. No voy a cortar. De jalar para que ella no haga bueno. Miren, son cosas. Fíjense, pues está. La verdad que nosotros estamos muy felices porque mi mamá ya tiene su comodidad. Abrí la puerta, mi amor. Ya tiene su comodidad. Está su casa, su cama. Ahorita su tele no la hemos instalado porque con eso de que. Ay, yo venía cablero. Yo voy a decir que venía. Sí, sí, ya le platiqué yo, pero no. No, allá en la cruz se pasó. Ah, vale. Ajá. ¿Qué dices? Te llama Clomacén. Ajá. Clomacén dice. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Ángel. Ah, Ángel. Ah, Ángel. Ah, ¿qué hay, Ángel? Ángel. Se nos conocen a Ángel. Patejito de la vecina. ¿Y a Patejito de la Chupi si lo conoces? Feliz noche. ¿Qué dices? Nada solo decirle feliz noche. Ah, feliz noche. ¿Quién se va a dormir ahí? ¿Querés dormirte? Sí. Loco. Ah. El que tomó a Machín no tiene visita. Ahora tiene visita. Tengo visita. ¿Otro día sí? Cuando no tiene visita. Ajá. No se va a quedar con vos. Ajá. Qué chula y amplia está su camita. Mira, bonita está. Solo para venir. Ay, Dios mío. ¿Eh? Sí, entonces nosotros al menos. Yo voy a estar un poquito más despierto. Ay, basta. Ok. Miren cómo quedó con luz aquí, ¿ven? Qué bonito. Está más grandito que este. ¿Eh? Ay, zancudo, va. Ay, zancudo. Mira, esa gran garrapata que está ahí. Ah, está bueno. Es zancudo. Mátalo. No, no, es zancudo. Mira. Son de esos mosquitos de la luz. Ah, sí. Yo aquí lo tengo en la mano. ¿Qué? Pero ya apagándolo cambia ya. Ah, ya conectó su reflejo. No. No, no. Si no, pa' qué la tiene. Ya tiene su reflejo conectada. Sí, pues. O sea que aquí ya solo su tele. Ya. Ay, miren. Hagan pa' afuera que aquí está más claro y más fresco. Ah. Miren, nosotros estamos confiados de que estamos un poco circulados aquí. ¿Por qué salió el agua aquí, ma? Usted se mojó la... ¿Cómo se va? Ah, ya veras fue. Sí, como la... Siempre. Siempre se rega. Siempre va. ¿Anda veneno, mi amor? Sí, pero... ¿Es rara que todo esto se mojó? Sí. ¿Qué sería? Por eso ya me... Con la malla. Es que yo me bañé aquí y me paseo. Con la malla no avise usted problema, que esté abierta. No, no, no. Y hoy que ya ni siquiera chuchito tenemos para dejarlo... Ajá. O para que ladren. ¿Saben qué es lo que pasa con los chuchitos? Es que avisan cuando hay gente y cuando no. Vieran que eso lo que... Con los vecinos es que nosotros... Según mi mamá, se está ayudando con eso de que la latición de chuchos... Yo me imagino que ya no duerme. Se le va un poco el sueño. Se le va un poquito de cabeza. Así siempre yo me distinto. Y qué feo cuando... Qué feo cuando a uno le quitan el sueño, la verdad. Pero, amigos, este es un pequeño video para que ustedes vean cómo está todo acá. Estamos al tanto de mi mamá. Eso de que estamos en el... En el puro, puro patio, patio, miren. Ahí estamos nosotros. Y aquí es donde está ella. La casa, el terreno está circulado. Pero ustedes saben que cualquier persona mal intencionada... Busca la manera de cómo buscar el problema. ¿Va? Entonces, vamos a procurar esto. Cuídense bastante todos. La verdad que... Ay, Dios. Qué bonito. Aquí está más fresco. Está más fresco que allá adentro. Con el bebecito. Nada más que ya más noches le agarra frío a uno también. Eso es lo que pasa. No salió con nada. Entonces, ¿qué reo? ¿Todo bien? Son diez y no hay nada. Va. Sí. Gracias, de verdad. Cuídense mucho. Dios les bendiga a todos los que están en el canal de Botas. Y el canal de Rebeca y los Botitas. ¿Qué? Ya nos vamos al cumpleaños de la lucha. Vamos a llevar a mi mamá. Ojalá y marche todo bien porque... Ah, mi mamá no va a querer ir. No, no voy a ir. Mi mamá no. Va. ¿Va? 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 No, da aire. Ah, da aire. Ajá. Cuídense mucho ustedes, miren. ¿Va? Ajá. Así es de que dejamos esto por acá. Pues chica esa bombilla sí es clara, clara. ¿Va? 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 No, es bien fuerte. ¿Va? 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 Ajá. 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 Ajá.